¿Qué es la colmena tradicional? Hemos expandido por todo el mundo y obteniendo resultados muy favorables. Nosotros estamos en Finlandia, somos una empresa finlandesa que llevamos ya más de 20 años en el mercado de la apicultura y tenemos varios distribuidores en España para dar a conocer nuestros productos. Gracias. 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 Gracias.